Hola, hola, muy buenas a todos. Bien, en esta serie de videos, como verán en el título, pretendo enseñarles a crear ropas para algún juego, para Second Life, DAS, para lo que se le ocurra. Bien, es algo que lo tengo pendiente hace rato, actualizar esta serie de videos, porque así realmente comenzó mi canal, tratando de enseñar a la gente a modelar ropas para Second Life en su momento. Y este método sirve también para Second. Hay un montonazo, hay un montón de métodos dando vueltas. Este es el método que yo vengo usando hace, no sé, 5 o 6 años, si no más. Lo aprendí de distintos artistas, lo fui puliendo, le di mis toques, por así decirlo. No es el método infalible, no es un método, si se quiere, perfecto, tampoco digo que sea el mejor. Hay muchas personas que utilizan Marvelous Designer, por ejemplo, para crear las ropas, y está genial. Veo resultados increíbles utilizando Marvelous, pero tiene sus limitaciones, que es lo mismo que le dije a los chicos, hasta donde yo sé, ¿no? Por ejemplo, la creación de armaduras, yo no sé cómo se podría hacer eso en Marvelous, por ejemplo, alguna hombrera, o algún brazalete, y demás. Seguramente se puede, porque todo va avanzando muy rápido, y tal vez yo me he quedado en el tiempo. Entonces, yo les comparto esta técnica, ustedes, si tienen tiempo, la contrastan con otras, y eligen la que mejor les quede. Ahora mismo, este primer video va a ser de, esperen que tengo acá mi pequeño esquema, porque hice un esquema de todo el workflow, ¿no? Les quiero compartir porque se van a asustar, ¿sí? Pero les comparto, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Y continúa acá, pero estos ya son pasos de texturizado y demás. Pero, en este primer video, les voy a compartir lo que es la preparación de lo que es el avatar o el personaje. Como todo proyecto de este tipo, necesitamos un cuerpo de referencia, que vendría a ser el avatar. Puede ser el de Second Life, puede ser el de Daz, lo que quieran, ¿sí? Humano, criatura, nada, eso ya queda a su criterio, ¿sí? Y diseñado por ustedes, es decir, ustedes trazaron todo el cuerpo con ZFIR, lo esculpieron y tienen su propio avatar descargado, un avatar ya prediseñado, no importa, ¿sí? Yo utilizo realmente la misma técnica para todos, no importa si el avatar tiene más o menos polígonos. Esto de los polígonos, varía, hace que varíe un poco el resultado al final de las extracciones, pero se lo va trabajando. Este avatar salió de Daz Studios, es la Genesis 3, obviamente para los que trabajan con Second Life no va a ser compatible. Ustedes tienen su propio avatar, yo también utilizaba, por ejemplo, cuando quería hacer roba para Maitreya, he utilizado el avatar de Maitreya, en su momento es Slink, que ya no existe más, también. Entonces, cargan el avatar, lo mandan a Zeta Bruges y de ahí comenzamos a trabajar. Una cosa más, este es un tutorial, si se quiere, intermedio, avanzado, ya tienen que tener conocimientos de la interfase, tienen que tener conocimientos de las máscaras, vamos a utilizar muchas máscaras, que es un polygroup, y cosas así, así que vayan y lo googlean, miran videos más básicos y recién están arrancando. De todas maneras, yo tengo en mi canal un montón de videos básicos, algunos viejos, pero se siguen manteniendo porque Zeta Bruges no cambió mucho en lo que es su núcleo, su funcionamiento. Fueron agregando más y más funciones, pero en sí no cambió. Entonces el funcionamiento de las máscaras sigue funcionando igual, va a dar redundancia. Bien, entonces, tengo cargado el avatar, este es un proyecto que tenía, ustedes lo mandan, lo importan, hacen lo que tengan que hacer, lo mandan desde Blender con el GoV, GoBlender, GoC, bien, lo mandan desde Blender, lo importan como un objeto, por ejemplo, Import, si utilizan MakeHuman, por ejemplo, también, si utilizan el otro Metahuman, también le dan a importar, utilizan los métodos que sean necesarios e importan el modelo. Lo tenemos acá cargado como una subtool y lo tenemos así básico. El avatar de Genesis se destaca con muchos avatares completos o avanzados, si se quiere, se destaca por tener pestañas, por tener geometría para las pestañas, como podrán ver por acá, geometría para los ojos y también tiene la cavidad de la boca con sus dientes y creo que no tiene lengua, creo, no quiero, no quiero hablar al pedo, como decimos en Argentina. Bien, entonces, tenemos el avatar y que tenemos que hacer el setup, bien, pero antes de hacer el setup, es decir, limpiar lo que necesitamos realmente, que necesitamos solamente el cuerpo, la piel, no necesitamos ni dientes, ni ojos, ni nada por el estilo. Entonces, yo voy a proceder con el primer paso que sería duplicar este avatar. Yo me guardo siempre un original, total, que hace un mega más o un mega menos. Bien, vamos a analizar este modelo que dice que tiene 17.000 polígonos clavados, 17.000 redonditos. Ahora vamos a tratar de separar, bien, porque esto está todo agrupado, es todo una subtul y como yo separo los ojos, las pestañas, los dientes y demás, vamos a ver una función que va a ser una de nuestras mejores amigas, esta función, que es la de autogrups. Bien, en realidad todas las funciones dentro de polygroups vamos a utilizar bastante y yo al darle a autogrups verán de que tengo estos colores que me están identificando geometría individual. Una topología separada, bien, tengo desde abajo, desde arriba, no tengo activado el double, pero si activar el double yo vería las pestañas, ¿sí? El double se renderiza en los polígonos de ambos lados, de donde le estamos mirando, si lo estoy viendo del lado de la derecha, lo voy a ver de la izquierda aquí. Izquierda también. Perdonen que vaya tan rápido, pero no quiero que los videos se hagan muy largos y es un proceso largo. Una vez que le di autogrups, miran de que tengo entonces todos estos colores, yo puedo activar acá que dice el line y puedo ver la topología también, examinar un poco la topología de este modelo, mal no viene, para aprender un poco cómo crear topología. Pero por ahora me interesa ver la topología, la estructura y simplemente me interesan los colores. Voy a pasar a la siguiente herramienta que es control-shift y hago clic en lo verde, es decir, el cuerpo, la piel, y voy a ir a otra función que es geometry, modify topology del hidden. Es decir, vamos a eliminar todos esos polígonos que ahora se ocultaron, porque en realidad los polígonos están ocultos. Al hacerle control-shift y clic en el cuerpo, dejé visible solamente el cuerpo y se ocultó automáticamente todo lo demás. Todo lo demás que tenía un poligroup distinto, valga la aclaración, todo lo que no era el mismo poligroup, todo lo que no era verde, se va a ocultar. Por eso esto de tener bien identificados, separados los poligroups o los colores. Vamos a darle del hidden, entonces, que me va a eliminar. Si yo hago control-shift ahora para mostrarle un rectángulo, invierto la visibilidad. ¿Y qué quedó visible? Esa geometría que no nos interesa preservar, incluso están las uñas. Control-shift de nuevo. Y dejamos solamente visible el cuerpo, lo demás está oculto. Le voy a dar a del hidden. El siguiente paso es súper importante, que es el de subdividir el modelo. Fíjense que yo ya eliminé esa geometría y pasé de 17.000 a 13.700. ¿Bien? Geometría que no voy a necesitar para los siguientes procesos, que son de extracción. Porque vamos a utilizar la función de extraer. Usamos la malla base, trazamos una máscara y se extrae una capa sobre la que después vamos trabajando. El siguiente proceso, el siguiente paso, no proceso, paso, es el de subdivisión. ¿Y por qué subdividimos? Primero le vamos a dar más densidad a la malla, que nos permite hacer extracciones. Pero lo más importante es suavizar esto. ¿Bien? Suavizar, porque es grande, que está todo facetado, poligonado. Así se ven todas las caras, se ven todos los polígonos. Entonces, al darle el divide, como toda operación de subdivisión, suaviza todos los polígonos y aristas. ¿Bien? Y queda todo lisito, por así decirlo. Verán de que ya tengo 3 millones, 3 millones y medio de polígonos con la subdivisión aplicada. En este punto tengo 3 millones y medio de polígonos. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es un buen valor para comenzar a hacer la extracción? Deberán fijarse la resolución o en realidad van a decuminar la definición de la máscara cuando ustedes la tracen. Si la máscara está bien definida, en este caso tiene una buena definición, pueden usarlo. ¿Bien? Pueden irse con 3 millones, 1 millón y demás. ¿Dónde veo una mala definición? Acá, por ejemplo. Y seguramente alguna zona. ¿Y por qué se produce este, digamos, pixelado en esa zona? Porque no hay suficiente, digamos, densidad de polígonos para que soporte la máscara. Podría subdividir una vez más, podría hacerlo, pero me va a consumir más memoria RAM, más recursos y podemos hacerlo de otra manera. Lo que está pasando ahí es que tengo polígonos muy grandes, que se están estirando, o sea, están estirados y se están subdividiendo para cubrir esa zona. Entonces, tengo menos densidad de polígono acá y tengo más densidad de polígono acá. Entonces, notarán de que la máscara acá es mucho más definida que en esta zona. ¿Bien? Fíjense cómo se pixela esto. Y en realidad tiene que ver, todo esto tiene que ver con la carga poligonal o la densidad poligonal que hay en esa zona para realizar la operación. Entonces, yo usualmente intento, trato de pasarme a Dynamesh. Desde este punto me paso a Dynamesh. ¿Bien? Y trato de alcanzar una carga poligonal o una densidad poligonal similar a esta. Entre un millón y medio, dos millones, tres millones, estaría bien. Pero antes de hacerlo, lo usual es venir y darle a The Lower, es decir, todos los niveles de subdivisión que están por debajo de 5 se van a eliminar. Y mi modelo va a quedarse de manera, entre comillas, permanente con tres millones y medio. No importa porque va a ser nuestro donante, sobre este cuerpo vamos a hacer las extracciones. Este es un vaso opcional, sí lo es, porque yo ya puedo trabajar acá. Vamos a hacer una pequeña prueba o demostración. Yo ya puedo trabajar acá y hacer una extracción. Voy a darle a 0.008. Y yo ya podría tener esa malla con esa extracción, pero fíjense los bordes. ¿Bien? Usualmente la extracción lo que hace es también suavizar, que es el SSMT, ¿sí? Extract Surface Smoothness. Trata de suavizar todos esos bordes y que no quede tan rasgado, cesgado o serruchado. ¿Bien? Pero como les decía, yo voy a pasarme a Dynamesh. Así que le voy a dar a esto de eliminar todos los niveles de subdivisión que están por debajo de 5. Y ahora me voy a venir acá mismo a Dynamesh. Y vamos a empezar a jugar con la resolución hasta que acá arriba más o menos tenga un valor similar. Si ahora mismo yo activo Dynamesh voy a tener re pocos polígonos. Fíjense que tengo 8.300 y verán toda la definición que se perdió. En un video aparte voy a hacer una explicación más completa de Dynamesh. Cómo funciona. Voy a darle a Dynamesh de nuevo con una resolución de 1.000. Tengo 479.000 polígonos. Allá arriba lo estoy mirando. Veo la definición. Acá tengo una pérdida. Voy a hacer Control-Z entonces. No quiero una resolución de 1.000. Voy a irme a 1.500 Dynamesh. Y ya estamos en el millón de polígonos. Podría andar, podría andar bien. Pero voy a darle un poquito más. Solamente para demostrarles con cosas, o sea, con un buen acabado. Ustedes se fijan en el rendimiento de su máquina. Cómo le afecta esto. 1.800 Dynamesh. Ya tengo un millón y medio de polígonos. Obviamente estamos lejos de los 3 millones. Pero lo que tiene bueno el Dynamesh es que... Esa parte de abajo no debería mostrar. Lo que tiene bueno el Dynamesh es que... Dispersa o distribuye los polígonos de manera equitativa a lo largo de toda la superficie. Si yo activo Line, va a ser una densidad de polígonos. Pero vean que son casi todos del mismo tamaño. No hay estiramientos y demás. ¿Puedo subdividir esto? Es decir, me quedo con el Dynamesh, ya tengo esto y puedo subdividirlo. Podría hacerlo. Tenga en cuenta que cuando ustedes subdividen van a multiplicar el valor que tiene acá por 4. Bien. Yo prefiero en realidad hacer Control-Z de nuevo y pasarme ya a una resolución de 2000. El máximo creo que es 3000... No, 4.096. Voy a irme a 3000 de resolución. Voy a darle a Dynamesh. Estoy esperando. Y tengo 2.800.000. Bien. Ahí ya tengo una buena resolución. Esto lo podemos trabajar después. Entonces. Hasta acá va lo que es el setup del avatar. Acá termina este video para continuar en el siguiente. Así no se hace tan largo y pueden acceder a los contenidos según necesitan. Setup del avatar. Duplica en el original. Yo tengo un original Low Poly por acá. Y este que va a ser mi donante de forma para generar las extracciones. Ya vieron que básicamente, y si ustedes quieren experimentar, se trata de trazar una máscara. Va a estar obviamente pegado al cuerpo. Y darle a Extract controlando el Thickness. Cuanto más resolución tiene, más se va a demorar en hacer la extracción. Así que también tengan en cuenta eso. En esa operación de extracción utiliza el procesador. Entonces. Estamos con esto. Vamos a ver más adelante distintas técnicas para extraer de manera prolija. Estoy pensando que, como yo estoy grabando y estoy exigiendo un poco mi máquina, tal vez podría bajar un poco la resolución en vez de 3.000. Voy a bajarme a, no sé, 2.500. Voy a pasar un Smooth por acá para que la Dynamesh se actualice y ahí lo actualizo. Entonces estaba en 2.800.000 polígonos. Actualizo el Dynamesh. Y sigo en 2.800.000. Increíble, ¿no? Vamos a 2.000. Suavizo un poquito. Actualizo. Y ahora tengo un 1.900.000. Bien. Voy a quedarme con esa resolución para no exigir tanto la máquina ya que estoy grabando. ¿Ok? Entonces en el siguiente video vamos a ver, ya comenzar con lo que es la extracción. Que simplemente se trata de trazar máscaras según el diseño y nosotros lo tengamos en mente. Yo lo voy a hacer libremente para que ustedes, para demostrarles distintos casos, darle a Extract e ir sacando partes de todo esto. De hecho, pueden hacer extracción de extracción. Es decir, si tienen un chaleco, tienen una campera y quieren poner una hombrera de metal, también pueden hacerlo. Utilizar lo que extrajeron para volver a extraer de otra forma. Vamos a ir viendo todo eso en los siguientes videos. Pero básicamente es esto. Así que nos estamos viendo en el siguiente y espero que estén entusiasmados. Chau, chau.